oye claro que si donde estás en tu canal de matemáticas soy alfonso educador como siempre gracias por estar ahí vamos a resolver este reto matemático de grifos en segundos bueno lo primero que tenemos que centrarnos es en los datos clave que son los siguientes un grifo emplea seis horas otro cuatro y estamos hablando de dos grifos juntos nos centramos en el primer dato en el número 6 y hacemos la inversa es decir 1 partido de 6 nos centramos en el segundo dato el número 4 y también hacemos su inversa como estamos trabajando con dos grifos al mismo tiempo qué operación hay que hacer efectivamente la suma y resolvemos esta suma de fracciones para ello vamos a utilizar la técnica de la mariposa vamos a poner en en el numerador este número por este que es 4 más este número por este que es 6 y en el denominador este número por este que es 24 continuamos con las operaciones 4 más 6 10 partido de 24 si la fracción es reducible tenemos que reducirla recordar al máximo posible para que nos facilite la operación posterior en esta ocasión 10 y 24 es divisible al mismo tiempo entre 2 10 entre 2 5 y 24 entre 2 a 12 cuando obtenemos esta fracción continuamos con el siguiente paso que consiste en cambiar el orden de la fracción el numerador va al denominador y el denominador al numerador como veis aquí a continuación hacemos una división de toda la vida con la fracción que hemos obtenido aquí intentar si esto es posible hacerlo con cálculo mental y si no en una hoja 12 entre 5 a 2 2 por 5 10 a 12 2 coma decimal añado el 0 y 4 por 5 20 resto 0 división exacta último paso nos centramos en este resultado fijaros ahora el 2 representa las horas y la parte decimal los minutos está claro que tenemos dos horas y los minutos que hay que hacer coger y multiplicar siempre por 6 6 por 4 24 y ya tenemos los minutos 2 horas y 24 minutos y la opción correcta es la de así de fácil y así de sencillo si te gusta el vídeo que me gusta compártelo suscríbete y recordar sois grandes sois matemáticos y matemáticas sois unos crack claro que sí hay que creérselo gracias por estar ahí un saludo y a por ello no